Música Nuestro socio del día es el almacén de telas del barato que fue fundado hace 52 años por la señora Olga Victoria Proaño. Pese a que no le gustaba coser, ella empezó como modista. Mi negocio ha sido siempre al por mayor. He trabajado mucho en este rama de textiles. Durante mucho tiempo. Me gustó este negocio, me gustó las telas, porque prácticamente es noble. Estamos siempre a la moda, atendemos al público, la relación con las modistas, astres de esa rama. Entonces eso me ha gustado porque yo también tengo mi conocimiento dentro de la modistería. En la búsqueda de las telas para sus clientes descubrió que le gustaba más el negocio textil y se lanzó a abrir su comercio en Quito con un muy buen recibimiento del público. Bueno, aquí tenemos popelinas, dacrones, casimires, terciopelos, bramantes, telas para tapicería, para mueblería, para mantelería, para colchas. También distribuimos lanas, materiales de sastrería en general, como son cierres, hilos, botones, hebillas, encajes, cintas métricas, agujas para coser de todo tipo. Y de esa manera pues aquí vendemos de todo y lo que necesiten tenemos para poderles ayudar. Una aguja, una cobija, colchas y lo que necesiten. Estamos para ayudarles a todos los clientes que son muy fieles. El barato se encuentra en las calles Gaspar de Carvajal, S1-115 y Guayaquil, en Tumbaco. Para contactos llame a los teléfonos 23 75 088 y 099 87 81 554 o escriba al correo bayron arroba andinanet punto net.